Con el objetivo de conservar y preservar las plantas nativas de la ciudad, el Instituto Nacional Forestal en el municipio de Chichigalpa, del departamento de Chinandega, realizó la inauguración del arboretum municipal. El arboretum realmente está plasmado en que tiene que cumplir las condiciones de que sea didáctico, de que cumpla también con los conocimientos que la gente requiere, que nuestras familias requieren, para conocer de cerca tantos árboles que desafortunadamente hoy solo los encontramos en cerros y montañas. En una manzana de tierra se encuentran un total de 30 plantas originarias de la localidad. El pochote, guasimo, llama del bosque y guapinol forman parte de las especies en cuido en el arboretum. Esto nació a través de la misma estrategia nacional que tiene nuestro gobierno, en conjunto con el Instituto Forestal Nacional, donde nosotros, para promover más esto, porque muchas personas que vivimos aquí todavía desconocemos de las especies que existen en el municipio. Y hoy esto va a servir como educación, educativo, para las mismas universidades y los mismos colegios. En el departamento de Chinandega existen un total de cinco espacios de protección de la madre naturaleza. Para Crónica TN8, Ixchel Espinosa.